Más a la derecha, más a la derecha, Héctor, más a la derecha No, güey ¿Quién va a ser el carcha, güey? Que se sube el... Quien sea, el Jair, pero se ocupan de estar moviendo y muriendo sin parar, güey Si te quedas quieto, te van a matar, güey Te van a matar, es un mal lento, güey Baja, baja, porque ya tienen arriba, cabrón, baja, baja, baja Tengo que ir por un marco, güey, baja, 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 aquí ¿Qué? Más abajo a la derecha, derecha ¿Qué haces aquí? No, 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 derecha Derecha, derecha, para atrás, para atrás Como si estuvieras rodeando la montaña por ahí Dejarle todo el por ahí, toda la orilla, güey Deje un blastock y un marco, ahí, güey Está viniendo el volcán Ahí atrás Aquí me voy a bajar a la verga, me desespera, como man No puedo ver nada Ah, aquí está el blastocker Y el marco Y el marco Me lo llevé, me lo llevé, me lo llevé Vamos, vamos Vamos, víctor No te lo tuvo con tu cosa, Tech Los lobos, no mames Pero voy a chingar con Tech, con Campanbow Me recomienda hacer esta mera en tercera persona o en primera persona, güey ¿Qué pasó, güey? Tercero, primero, lo que sea, güey Se me dio todo vivo en la pantalla, güey Son meras, una madre, son tan negra, güey Son hogas, literal Sí, güey, ah, es el que veíamos, ¿te acuerdas, pana? Ey, está snipeando, está snipeando No veo, güey, no veo Ey, vengan, vengan, vengan Ahí está el Alberto, güey, súbense Lo va a hacer New Record Sí, el puto ese Sí On Powered esta madre, güey ¿Qué? No le pusieron un Tech Jam, güey Ahí es donde estábamos ahorita, güey Máximo, está Max, Max Ahí me he chetado del Shadow Subanse, subanse al Alberto ¿Dónde está el Alberto? Aquí atrás, no lo ves, güey, pinche madresota, güey Yo voy a snipear, súbanselo Alberto Estoy esperando tu señal, ¿crees? Voy a estar escondido aquí porque tú, ves, ahorita me quisieras snipear Sí, me quisieras snipear Sí Sí Güey, qué pedo, está huyendo este juego, no puedo mejor en la montaña Mira el pendejo, güey, se va a matar, güey Volta para arriba si quieres ¿Qué estás haciendo, güey? Pues sí, pero ¿por qué chingados estás haciendo? Estoy esperando al Chris, güey, porque él va a... ¡Ay, la corneta! Aquí está detrás, güey Ay, mi dedo Tienen de montura chila estos pendejos no sé qué hacen, güey Yo estoy contigo, Chris, eh Ajá Tienes que estar aquí a través del Chris, güey No hay nada Para que estés muestras a los pendejos, güey No hay nada ¿Ves que le puedes dar de aquí, güey? Espérate, 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 espérate Espérate, espérame Ah, lo va a hacer el net De aquí no llega, ¿verdad? No A ver FUNCE, FUNCE, FUNCE Me dio una Dale, dale Dale, dale Me quiero hacer net Ok, lo voy a agarrar, lo voy a agarrar ya Me dio otra Texture it, texture it, texture it, texture it, texture it, apuntala, texture it, texture it Uy, casi me hacen net Me voy a agarrar Texture it, dale, texture it Más, no, 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 no No, 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 no No, no Que lo cubren y el que el cubren y el Cayó, cayó Está bien, ¿no, güey? ¿Qué pedo? Cayó, cayó Vete, 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 vete No sé, güey Me hicieron caca a mí también, güey es que esta NEST, esta NEST, no se le puede hacer nada wey no nada que jotos wey regresate y regresate y regresate si le imparas y le da la piedra wey no si wey si le das le da la pinche piedra te tienes que matar wey a hacerlo que verga es cuando en la cama y me mando eso no va a hacer nada wey ya no esta rilentido